¡A comer! Dijo Jerónimo. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Muy buenos días, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Feliz lunes, bien fresquecita la mañana. Ya aumentó un poquito la temperatura. 11 grados centígrados al centro de Monterrey. Y bueno, pues, usted sabe que se antoja cocinar riquísimo. Y qué mejor manera que empezar el lunes con una sorpresa para su familia. Si los niños ya se fueron a la escuela. Cuando regresen, sorpréndalos. Porque hoy va a aprender a cocinar una sopa de elote bien deliciosa. Además, milanesa de nopal. ¿Cómo ve? La verdad suena bastante rico. Y para rematar ese postre, ¿por qué una crepa de manzana? Así que ya tenga por ahí la libreta para que note todos los ingredientes. Bastante sencillos. Además, tenemos sorpresas porque nos acompaña Antonio Yervides. Así que no se vaya a mover ni un momento porque lo vamos a acompañar esta mañana. Ya está listo el pedacito de cielo para arrancar. Y ahora sí que ponernos a ritmo. Oiga, familia, pues, listo y feliz, contento porque comienza el momento de la diversión. Sí, cada mañana, pues, vamos a cocinar un desayuno agradable, saludable y delicioso. Luego una comida, luego una cena. De tal suerte que cocinamos tres veces al día, los 365 días del año. Pues, qué maravilla que podamos hacerlo con diversión, con amor, con pasión. Pero lo más importante, siempre dibujando una sonrisa, siempre agradeciéndole a Dios, nuestro Señor, el tener alimentos en nuestro haber. Y lo más importante, estar viviendo nuestro presente, nuestro momento. ¿Qué es lo que nos corresponde vivir? Entonces, vamos a ser felices por el simple hecho de estar el día de hoy, en este preciso instante de nuestras vidas, decidiendo ser felices. Dice, sí, Señor, no necesito de nada ni de nadie para ser feliz, únicamente me tomo de la mano de Dios fuertemente y dejo que todo fluya de forma divina, de manera perfecta y en compañía de Dios, nuestro Señor. Entonces, las condiciones están dadas para comenzarnos a divertir y cheque de qué manera el día aquí en el norte del país amaneció fresco. Bueno, pues, justo vamos a hacer una comida deliciosamente rica para los paladares más exigentes, con los mismos ingredientes que tenemos en casa, mismo presupuesto. Vamos a cocinar la salud. ¿Y qué le parece? Hacemos, cheque el dato, unas milanesas, sí, unas milanesas de nopal. Mire, nada más, ya me adelanté e hice estas milanesas, pero le voy a dar a usted todos los pormenores para que le queden exactamente igual. No son ricas, son deliciosamente ricas, bien fáciles de preparar, bien económicas y lo más importante, le van a pedir más. Entonces, le voy a aconsejar que haga suficientes porque todo mundo dice, oye, esto no me gusta. Una vez que lo prueba, dice, dame otra y no te quedó otra porque la quiero guardar para cenar. Entonces, usted haga suficientes porque todo mundo le va a pedir más. Pero, pues, en un día fresco se nos antoja una sopa. ¿Qué le parece si hacemos una sopa de elote? Sí, bien fácil, bien sencilla. Jerónimo, esa ya la sé hacer. No, esta la vamos a cremar con coliflor que ya tengo cocinando. Una coliflor deliciosa. No le voy a poner crema, no le voy a poner exceso de grasa. La voy a hacer 100% saludable y lo más importante, suculenta. Sí, esa es la palabra que le puede describir a esta sopa de elote. Suculenta, deliciosa y nutritiva. Pero para rematar, pues, ¿qué le parece si nos damos un gusto de unas crepas? Sí, unas crepas que voy a rellenar con manzana. Voy a glasear una manzana, le voy a poner su requesón. Pero la buena noticia es que son 100% dietéticas. Y así, señor, vamos a comer proteína bajas en carbohidrato, con la fibra soluble a la sangre, que es la avena, con una fruta que es 100% saludable, que es la manzana, y la proteína, que es el requesón. De tal suerte que me voy a dar un gusto placenteramente, voy a seguir cumpliendo mi propósito de este año, que es perder grasa, pero voy a comer delicioso. ¿Quién le ha dicho a usted que al estar en un régimen alimenticio, que usted le dice dieta, que se debe de quitar esa palabra, un régimen alimenticio, no le permite comer deliciosamente rico? Claro que sí, vamos a comer de entrada, pues una sopita de elote, saludable, nutritiva y combinada, perfectamente, no me va a engordar. Luego me voy a comer una milanesa de nopal, deliciosa, suculenta y nutritiva. Y para terminar me voy a comer una crepa rellena de manzana. Los tres platillos dietéticos, económicos, fáciles de preparar. Y cheque el dato, ahorita, cómo vamos a cocinar en un abrir y cerrar de ojos en tiempo real. Vamos a comenzar, vamos a ver los ingredientes para hacer justo las milanesas de nopal. Adelante con la receta. Estos son los ingredientes para la milanesa de nopales. Siete pencas de nopal tiernos. Una cebolla. Un manojo de cilantro. 500 gramos de queso panela rallado. Una cucharada de pimienta negra molida. Dos tazas de aceite. Sal al gusto. Y para servir, salsa de tomate.